2 minutos para Martín, 2 minutos 46 para la pentacampeona argentina María Florencia Fernández. Estoy maniobrando mi caballo que estaba en C6, fue a B8, ahora D7 y ahora voy a hacer caballo F6. Estaba pensando en E4 para llevar el caballo a D3. Ah, hacer E5 para G5 y caballo F6. Sigo por C5, no. Pero a mí me gusta más violento. Muy bien. Voy a lanzarme con G5. La evaluación que tendríamos que hacer de esta posición tiene que ver con que es más bien una película de acción. El peón más adelantado del blanco está del lado del flanco dama, por lo tanto tiene más espacio ahí, por lo tanto el blanco ataca por el flanco dama. Y las negras tienen más espacio por el flanco rey y atacan por el flanco rey. ¿Quién va a ganar la partida? Bueno, ya podemos saberlo. El blanco no lo sé, el negro no lo sé. Lo que sí sabemos es que va a ganar el que primero llegue. Y le quedan pocos segundos. Sí, no sé porque me olvidé del flanco dama. Se vive en el mate. Mate. Mate nada más. Muy bien Martín. Mate nada más.